Ah, pues mire, yo padecía hipertensión, diabetes, alergias, gastritis y estoy excelentemente bien. Acudí con mi médico a mi cita y quedó sorprendido porque traigo muy buenos niveles de glucosa. Dice que soy un ejemplo para todos los pacientes y ya me quitó el medicamento. Regresamos a su programa favorito, Naturismo Herbol, donde la salud es felicidad. Y bueno, tenemos un testimonio muy importante de la señora Catalina. ¿Nos escuchas? Sí, claro que sí. ¿Catita? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Catita? Excelentemente. Platícanos, Catalina, qué tenías, qué pasaba contigo, por qué acudiste a consulta con nosotros. Ah, pues mire, yo padecía hipertensión, diabetes, alergias, gastritis y estoy excelentemente bien. Acudí con mi médico a mi cita y quedó sorprendido porque traigo muy buenos niveles de glucosa. Dice que soy un ejemplo para todos los pacientes y ya me quitó el medicamento. Ah, pues muchas felicidades, Catita. Sí, gracias, gracias a ustedes. El mismo doctor, el médico familiar, el endocrinólogo, ¿te quitó el medicamento? Claro que sí. Ay, qué buen médico, ¿eh? Qué consciente. Porque otros dirían, usted aguántese, cállese, ya usted es diabético, ya no se ha dado lata. Así les dicen a veces, ¿eh? Sí, pero quedó sorprendido, quedó sorprendido. ¿Antes qué niveles de glucosa manejabas, Catalina? Pues no manejaba muy alto, pero sí ya era declarada diabética. Este, lo más alto que llegué a sacar de glucosa fue 200. Ah, pues fue bastante alto. Bastante alto. Y tomabas medicamento, me imagino. Sí, me tomaba 11 pastillas diarias. ¿Por qué? Me formina, la laprina, el glenclamida o yo me trazo. Ah, de todas. Y ahorita, después del tratamiento de jugoterapia ahí con nosotros, con Herbol, ¿cuántas pastillas te tomas? Pues ninguna. ¿Ya? Sí, ya las dejaste. Ninguna pastilla, no las necesito. ¿Ni para la gastritis? No, claro que no. ¿Ni para la presión? No, nada, nada. Ninguna, no me tomo ninguna pastilla. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Quién te atendió aquí en Herbol? Me atendió el doctor Luis, la doctora Michelle. Ay, ¿y qué te dieron, eh? ¿Con qué te curaste? ¿Con qué jugos te curaron? Ah, y unos jugos tan ricos. Este, porque ahorita no recuerdo porque estoy emocionada por mi testimonio. Ya tenía muchas ganas de comunicárselos a ustedes. Sí. Y como le dije ahorita, que yo quería que sonara como testimonio. Ah, bueno. Pero, este, jugo de zanahoria con apio, perejil, papa, este, jugo de, 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 de toronja con nopal, jugo con orcle, sábila, y, y, este, con eso estoy muy bien. Yo sigo, ya me dio de alta la doctora Michelle, pero yo sigo con mis jugos. Ah, pues, eres muy inteligente, te quieres seguir conservando, súper sana. ¿Cuántos años tienes, Catalina? Bien, muchos. Dígalo, dígalo, para que vean que... Y, ¿de cuánto te hiciste, Catalina? Ya dije que me tomaba muchas cervezas, que no diga mi edad. Tengo 58 años. Ajá. Ah, perfecto. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en consulta con la doctora Michelle? Un poquito, no más que cuatro veces. O sea, dos, dos meses. Sí. Fíjate, en dos meses cambiaste tanto. ¿Qué le puedo recomendar a la gente que se está escuchando, que tiene diabetes, que tiene presión alta, que tiene gastritis, cualquier enfermedad, ¿qué le puedes decir a esa gente? Pues yo le digo a toda esa gente que me está escuchando ahorita, que se atiendan, que no se la atienten, que dejen de comer tanta porquería, que es la grasa, la carne de puerco, los chicharrones, pozole, tacos, hamburguesas, todo eso nos hace daño. Por eso hay mucha enfermedad, porque comen, digo comen porque ya no como, comen muchas cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo y nadie nos lo dice. Hasta que supe de Erbol, ahí fue donde me di cuenta que sí, estaba en un error de estar comiendo lo que estaba comiendo. Oye, Catita, ¿y cómo te atendió Michelle? Ay, excelente. Es una persona chulísima. Todos ahí, todos me atienden muy bien. De hecho, ya llevé a mi familia, los atendió la doctora Talía, y pues todos, puedo decir que todos son muy atentos, muy lindos, que nos enseñan a la alimentación y sobre todo para que estemos sanos. Aquí lo importante también es que tú te apegaste al tratamiento, Catita, muchas felicidades por eso. Sí, sigo, sigo, doctora, sigo con el tratamiento. Bueno, no con tratamiento ya de, sigo tomándome mi té y la comida, la comida lo mismo, lo mismo. No me he enfado porque compré el recetario y ahí viene muy bien explicado cómo lo debemos de cocinar y qué debemos de comer. Y sobre todo que viene muy práctico. Me da mucho gusto, Catita, que el doctor pues ya también te dio de alta, que ya no vas a tomar ningún medicamento y que sobre todo te sientes muy bien. Sí, claro. Quiero felicitarte porque pues tú eres una paciente muy disciplinada, la verdad, este, tienes mucha fuerza de voluntad y no todas las personas lo tienen como tú, pero tú te quieres mucho tú misma. Entonces, ese es el cambio. Porque si no nos queremos, nada más nos andamos quejando de, ay, me duele la rodilla, me duele la cabeza, pero no hace nada. Exactamente. Entonces, pues no hay que quererse a uno mismo. Sí, claro que sí. Eh, le, le digo también que no hacía antes, no hacía ejercicio. Sí. Y me iba a hacer caminata, pero, este, raro, raro. Yo creo que en un mes iba como tres veces. Ahora me estoy yendo cinco veces a la semana y corro. Ya no camino, corro. No me duelen las rodillas, no me duelen los palones, no me duelen nada y ya corro, corro de 45 minutos a una hora diario, de lunes a viernes. Ah, muy bien, ya, pues directa en maratón, Cacita. Sí, sí, claro que sí. Oye, Cacita, ¿cómo te enteraste del consultorio? Ah, pues por el radio. Bendita la estación, hoy aquí que nos dejan en Radio Ranchito transmitir ese mensaje de salud a toda la población. Sí, yo estaba escuchando otra estación y hubo interrupción y, este, que le cambie y dice, estaba en Radio Ranchito y que escucho, que herbo, y que no turismo, y dije, me interesa. Y iba a haber conferencia, me hacían la conferencia, yo los escuché como un jueves y me propuse ir a la conferencia y ya fui y me compré el recetario porque no llevaba lo suficiente para la consulta y ya el lunes ahí acudí con ustedes y manos a la obra y todavía sigo manos a la obra, seguiéndome, atendiendo, porque el que me den de alta no quiere decir que ya voy a poder tomar alcohol, tomar refresco, comer pan, comer chicharrón, bistec y todo eso, potole, enchiladas y eso no quiere decir que porque ya estoy sana, que ya me dieron de alta, ya voy a seguir como estaba antes. No, digo, echándole las ganas a comer pan. ¿Cómo crees que estarías ahora, Katita, si no hubieras ido a consulta hace unos pocos meses? ¿Cómo estarías hoy? No, no, doctor, yo pienso que estudié nada. Pues me siento, tengo 58 años, pues me siento, me quité 50. Y si ya estuviera más enferma porque ya estaba dañándose mi riñón, el hígado, traía el páncreas inflamado y pues muchas cosas ahí que traía. Y como yo me quiero mucho, pues yo dije, yo voy a hervor. ¿Se te hizo caro ese talento que damos? Yo platico así, doy testimonio de cómo me siento, a dónde fui, qué tomé, qué me dieron. Ay, pues yo quisiera ir, pero ya con eso de que quitan la carne, yo digo, es que la carne nos está matando, está matando a la humanidad, la carne está matando a la gente. Mira, yo tengo un amigo que es doctor y, bueno, este amigo, ya sabes cómo son los doctores, caray. Bueno, él dijo una vez, me dijo una vez, y a los pacientes también dijo, mire, si su doctor le quita el alcohol, cambie, cambie de doctor. Oye, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Te parece? Bueno, eso obviamente es un disparate. Es que a mí me gusta medio, es medio loco él, pero bueno, es un buen tipo, nomás que es muy loco. Pero te quiero preguntar una cosa, ¿se te hizo caro el tratamiento? ¿Catiza con nosotros? ¿Perdón? ¿Se te hizo caro el tratamiento con nosotros? No, claro que no, no es caro porque ya estoy sana. Con menos de lo que gasté, estoy sana y de mí depende. Si lo que gasté no me, o sea, en sí no me pudo porque el dinero es para gastarte y más atendiéndose uno, teniendo salud. Fíjate, ya te ahorras en tus pastillas, que tomabas 10 pastillas diarias. Sí. Ya te las vas a ahorrar para el resto de tu vida porque seguramente te habían dicho aquí que las pastillas para la presión te las debías de tomar toda la vida. Y de la diabetes también eran para toda la vida. ¿A poco no te habían dicho eso? Sí. Sí, de hecho cuando me detectaron que era hipertensa me dijeron que era tratamiento de por vida. Ah, pues fíjate ya, te ahorraste ese medicamento de por vida. Ya descubrí que es una gran mentira. Sí, hombre, y en dos meses de tratamiento. En dos meses, increíble, sorprendente. Oye, Catita, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Tenemos que ir a un corte, pero te mandamos un abrazo todo el equipo Herbol. Muchas gracias. Y sigue con tu alimentación sana. Felicidades, Catita. Cuídense también, te deseo, los quiero mucho. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Somos Herbol Salud es felicidad. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!